Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Luis Medina TV, multimedia 100% colombiana y este es un nuevo video tutorial y hoy vamos a aprender a cómo crear una USB bootable para Windows 8. Cuando queremos instalar Windows 8 y no tenemos un CD a la mano, lo recomendable es crear una USB bootable. Para eso necesitamos la siguiente aplicación que la vamos a descargar de este link. Yo se lo voy a dejar en la descripción para que lo descargue. Entramos a nuestro navegador favorito esperamos que cargue. Ok pegamos nuestro link, ustedes solo dan click porque lo van a tener en la descripción del video. Ok estando aquí, vemos el tool wallet y esperamos que descargue. Ok, en unos segundos ya va a estar descargado dependiendo de nuestra conexión de internet. Ok ya descargado, cerramos nuestro navegador aquí tenemos el programa y vamos a ejecutar como administrador siempre me gusta ejecutar todo como administrador para que no haya ningún problema. Damos siguiente instalamos y esperamos que instale. Ok mientras instala yo voy a formatear mi USB para eso voy a entrar a mi PC y aquí está. Ok vamos a formatearla y formateo rápido ok aceptamos esperamos unos segundos que formatee y mientras tanto yo voy a darle finalizar ok, ya formateo vamos a cerrarlo y damos finalizar ok, aquí está ya creado lo que es el asesor directo del programa que se instaló y lo que hacemos es ejecutarlo como administrador ok, aquí está todo listo y lo que haremos es seleccionar nuestra ISO de Windows 8 ok, aquí tengo la ISO y voy a buscarla ok, vamos a escritorio y seleccionamos nuestra ISO y abrimos ok, damos siguiente y seleccionamos nuestra USB en USB de bici ok, aquí está en la número F comprobamos en equipo y aquí tenemos disco extraíble letra F bueno, ok ya después de seleccionado lo que hacemos es dar en copy ok, aquí metarlo verdecito y comenzará a formatear automáticamente el programa ok esperamos que acabe todo el proceso entonces que voy a hacer yo ahora yo ahora voy a pulsar el video para que no se haga tan largo ok bueno amigos ya está terminando de copiar lo que es el Windows 8 en la USB falta 1% ok esperamos ese 1% no nos desesperemos que va a terminar muy pronto ok entonces es muy fácil y en pocos minutos ya tenemos nuestra USB biciable para instalar Windows 8 esperamos lo que falta de tiempo listo amigos ya terminó el proceso y lo que hacemos es cerrar esto irnos a mi equipo y aquí ya tenemos nuestra USB biciable ok damos doble clic y aquí ya está podemos hacer lo siguiente abrir damos a turn y tenemos Windows 8 ok voy a cerrar aquí aquí tenemos nuestro Windows y esto fue todo amigos espero que les haya servido y no se olviden en comentar en dar like y suscríbanse que estaré subiendo más videos gracias no se olviden